La iluminación interior es esencial para crear representaciones atractivas de los diseños de interiores. En Lumion tienes muchas opciones para crear impresionantes juegos de luces. Vamos a repasar estas funciones que son muy intuitivas para que puedas empezar a crear render muy realistas de tu diseño interior. Lumion tiene muchas opciones para añadir iluminación interior y exterior a los diseños. Funciones como Spotlights, Omnilights y Luz del Sol generan una iluminación de relleno muy agradable, mientras que las luces del área te dan un control más completo de la intensidad y el color. Las luces lineales dan brillo a los foseados de techos, bajo estantes y detrás de la televisión. Tanto las luces de área como las lineales las puedes encontrar en la pestaña Objetos. Asegúrate de estar en el modo Colocar y de que has seleccionado la categoría Luces. Primero, agreguemos una luz de área para subir el brillo general de la habitación. Ajusta el brillo y el color de la luz para conseguir el ambiente que buscas. A continuación, vamos a añadir luces lineales en el techo para conseguir un brillo suave y uniforme. Este efecto es difícil de conseguir con cualquier otro efecto de iluminación. Las luces de área y las lineales te dan control total de la densidad y la temperatura y el color. Con ajuste adecuado de la iluminación puedes fácilmente transportar a tus clientes al fondo de tus diseños, permitiéndoles sentir los diseños como nunca lo habían hecho. ¡Gracias!